saludos saludos y sean bienvenidos nuevamente al canal hoy en este día vamos a revisar un audi 2009 queja del cliente se está calentando así que sospecha que los abanicos o los ventiladores nos están activando vamos a proceder a hacer el diagnóstico y atender la queja del cliente primeramente este casi no nos llegan autos europeos pero si tenemos experiencia anteriormente hemos subido los casos de diagnóstico de bus baguen de audi este de bmw también ahí los tenemos en los vídeos en el canal así que pues vamos a ver cómo nos va con este audi vamos a proceder a atender primero la queja y de ahí procedemos con el diagnóstico este vamos a usar old data ya que no tenemos más plataformas solamente tenemos old data identifix y no tenemos plataforma original para sacar diagrama que ese es uno de los más mayores problemas tener la información correcta en estos autos europeos así que vamos a ir adentro y atender la queja ya estamos adentro del vehículo vamos a proceder a encenderlo vamos a encender el aire acondicionado esta es una prueba rápida que nosotros podemos hacer accion accionando el aire acondicionado porque en automático debe trabajar el abanico cuando nosotros prendemos el área acondicionado de cualquier vehículo el abanico debe encender en este caso son dos abanicos hay veces que solamente traen un abanico así que los dos abanicos deben accionarse en automático vamos a encenderlo y pues sale marcha prendemos aire acondicionado lo encendimos y ahora vamos a ir a verificar enfrente a veces tienen un delay cuando prendemos el aire activamos el aire se tarda alrededor de casi 30 segundos para que se encienden algunos vehículos me dado de cuenta que no se acondan rápidamente cuando uno activa el aire vamos a ir a buscar una lámpara acompáñenme a buscar una lámpara porque aquí conseguimos una lámpara y vamos a ver si el abanico está activado rápidamente está totalmente o así que parados o inactivos no se están activando vamos a ver el compresor el compresor si está activado allá se ve al fondo pero los abanicos no están funcionando así que pues sí por eso se está calentando este coche o este carro porque el abanico no están accionando me comenta cliente que que esto sustituido después que tuvo un accidente si pueden ver tiene partes negras el cubo es negro ok el bumper es negro y tiene partes grises así que después de que lo repararon en el bar y chat los abanicos ya no encendieron no sé qué ha pasado quizá ahí en el mismo golpe quizá tocó el cable hubo un corte o no sé eso es la parte que vamos a averiguar así que vamos a crear la herramienta con la que vamos a trabajar y vamos a partir de ahí bueno hemos regresado aquí vamos a usar esta herramienta que nos mandaron hace en algún tiempo la compañía autofix este es el modelo 3310 y este es especialmente para Volkswagen y Audi esta interfaz yo ya le hice un vídeo anteriormente ahí lo pueden buscar en mi canal de hecho ya resolvimos un problema en el pasado de un Volkswagen con esta herramienta así que es muy buena ocasión para ver sus limitaciones y sus aportes que puede tener en el campo a la hora de diagnosticar trabaja con una aplicación que se descarga en Play Store si tienen si tienen este Android así que vamos a usar esta tableta que es la que siempre usamos para trabajar y vamos a indagar en una sola herramienta vamos a hacer esto esta herramienta tiene pues aquí usamos soldata y aquí tenemos la misma aplicación para usar esta herramienta de escaneo vamos a proceder a conectarla y vamos a hacer el escaneo previo vamos a tratar de grabar la pantalla de la tableta para que ustedes vean qué códigos hay de falla y cómo se conecta esta herramienta y cómo podemos sacarle el mejor provecho ya que es una herramienta muy accesible económica la verdad y solamente específicamente para Audi y Volkswagen bueno hemos conectado la herramienta vamos a poner aquí más cómodo la tableta y empezar a grabar la pantalla ahí ya estamos grabando la pantalla de la tableta para que ustedes vean cómo trabaja esto si no han visto mi video de review vamos a ir a diagnóstico la interfaz ya está conectada nos mandan unas indicaciones le ponemos ok y esto pues aparece así el menú muy amigable así que nos vamos directamente a Volkswagen Audi ahí se está procediendo a conectar y vamos a darle un vehículo inspección ahí está procediendo a conectar y lo que vamos a hacer es meternos al de inspección y va a empezar a escanear los módulos con los que viene equipado este vehículo ok así que vamos a esperar que acabe de escanear todos los módulos al parecer este auto cuenta con 24 computadoras algo de computadoras la verdad que trae ahí he visto el carro que he visto con más computadoras ha sido una Land Rover creo que a esa le conté 55 computadoras imagínense si una de esas falla y si sea una computadora que esté metida en la red de comunicación de alta velocidad que viene siendo todo el tren motriz este pues el auto no va a encender como varias veces pues ya no ha pasado que no llegan los vehículos y la gente piensa que es la marcha que son las bujías que son las bobinas y en realidad es una computadora que se está aterrizando a corto y hace que el vehículo se quede inmóvil o se bloquee y no encienda por una red de comunicación en otra ocasión hablaremos de eso más a fondo así que pues ya acabo de escanear lo que nos interesa a nosotros es el Engine Control Module que es la computadora de motor ingresamos directamente a ella esperamos que busque miramos aquí rápidamente que nos da el BIM el Audi Part Number y el sistema son datos que si nos interesan son muy necesarios así que a nosotros nos interesan los códigos de falla y nos vamos a Foul Codes y rápidamente nos da el código de falla Denostic Interface for Data Boot Re-Out Cooling Fan 1 Cooling Fan 1 y Cooling Fan Cooling Fan cuatro códigos se vuelven a repetir haciéndonos clara referencia del Cooling Fan así que pues hay problemas con el ventilador 1 circuito bajo que les hace pensar cuando dice circuito bajo podemos agarrar de diferencia el código el código a veces nos da un norte pero a ciencia cierta no nos dice mucho la parte del diagnóstico que nos toca hacer a nosotros pues hacer medidas chequear el diagrama ver flujo de datos en el escáner toda esa parte nos toca a nosotros así que pues eso ya es diagnóstico leer código o sacar código eso no es diagnóstico como lo hacen ver que vas y te escanean el carro no, eso es leer código nada más el diagnóstico es la parte más más difícil porque si nosotros nos equivocamos en el proceso del diagnóstico nuestro resultado va a ser equivocado y no queremos eso aunque a ciencia cierta a veces no se determina la falla no se encuentra la falla aún digamos que digamos al 100% con seguridad sino que es haciendo pruebas haciendo muchas pruebas con diferentes equipos diferentes herramientas para tener una un acierto bien seguro de que ese es el problema y hay que pues estar indagando actualizándonos también porque si no sabemos que estamos atacando y cómo atacarlo pues va si fallamos en esa parte todo el proceso va a fallar y el auto no se va a reparar así que es muy importante estar estudiando y actualizándose en todos estos sistemas nuevos complejos la verdad estos vehículos más que nada en estos Audis si ustedes no tienen los conocimientos créanme que van a batallar y feo así que pues regresando tenemos claras referencias de código de falla del fan vamos a ir a nuestra plataforma de All Data e ir a buscar ese diagrama del fan y regresamos bueno de nuevo rápidamente ya estamos en la plataforma de All Data así que vamos a grabar de nuevo la pantalla y nos vamos a ir directamente a lo que viene siendo el circuito del fan pero vamos a usar los diagramas OEM originales disques de Audi porque pues no tenemos no tenemos asencia cierta bien los datos siempre hay errores en los diagramas créanme así que vámonos directamente a Cooling Fan Cooling System vamos a estar buscando aquí Powertrain OK vamos a darle más para arriba Powertrain vamos a ver Cooling System vamos a meternos aquí rápidamente a Cooling System y vamos a seleccionar este es un auto de cuatro cilindros y pues rápidamente aquí nos desgrosa el diagrama esta es una de las cosas que me gusta que nos da referencia porque esto se maneja un poco diferente con números y letras un poco diferente a lo que nosotros manejamos comúnmente en los autos americanos o los autos asiáticos así que pues dicen vamos a abrir totalmente el diagrama vamos a ver si se deja abrir OK por experiencia le voy a comentar un poco aquí vamos a usar esto y acá acá tenemos un fusible compañeros acá este círculo eso es un fusible y esta es nuestra tierra la que está aquí abajo así que eso es tierra casi la mayoría de los gramas aparecen mucho porque los los positivos siempre están arriba y las tierras siempre están abajo en los diagramas así que esto se trabaja con un pulso modulado si podemos ver aquí PMW ahí llega un pulso modulado del cable del lado del control para el abanico y esto parece ser nuestro abanico esto de aquí eso de ahí compañeros eso es nuestro abanico así que pues no se ve una cosa tan tan compleja ahora vamos a ir a a buscar la locación del S204 para ver donde está OK aquí rápidamente lo tenemos ya S204 y lo vamos a Fuse Location y aquí nos da esto es lo bueno de tener esta plataforma si ustedes son unos mecánicos serios unos mecánicos que toman en serio su trabajo que quieren resolver el problema que quieren dar soluciones a los clientes ustedes tienen que tener esta plataforma de All Data o Identifix porque sin esto van a estar jugando al mecánico nada más si ustedes no tienen esto están casi completamente pues tirando tirando este flechas a lo loco no van a saber lo que están haciendo y pues no van a saber lo que van a chequear hay veces que muchos mecánicos que usan estos probadores que meten tierra o corriente como el Power Pro o otro tipo de probadores y andan haciendo sus quemazones porque no saben que están haciendo así que es muy importante estas plataformas técnicas de información vamos a ver que el cable número 1 tenemos el número 2 y acá tenemos el B, A y el número 3 y si nos vamos desgrosando más para abajo el aquí está la referencia el Fuse 1 terminal 30 es para el Cooling Fan Control y puede ser de 40 a 60 amperes y tenemos el Fuse 2 Cooling Fan Control también y el Fuse 3 Power Steering Control Mode para la dirección electrónica si está equipado así el vehículo así que pues rápidamente voy a atacar primero este fusible y de ahí si vemos que la integridad del fusible está bueno vamos a ir directo al abanico para ver si le están llegando sus referencias de tierras o corrientes continuamos siguiendo aquí con el video del Audi hemos removido lo que viene siendo la parte del cover que está abajo de los wipers es ahí donde van ubicados los fusibles y aquí lo chequeamos en el programa aquí nos dice la indicación de dónde están ubicados así que pues así que habíamos quedado que el fusible del abanico era había dos aquí en este solamente cuenta con un fusible y vemos que el fusible está totalmente abierto miren está abierto por eso no viaja al positivo hacia los ventiladores disculpe así que lo que vamos a proceder así que lo que vamos a proceder a hacer con una herramienta que nosotros hicimos vamos a hacer un puente ya que es un fusible grande es un fusible de 60 amperios con unos cables pequeños pues se pueden quemar y pues no va a funcionar hicimos una herramienta que le pusimos un fusible de 60 amperios esperemos que no se queme y ver si ya el abanico se activa o si está en corto el mismo abanico por eso se quemó el fusible vamos a hacer eso y regresamos bueno aquí tenemos nuestra estación de todo lo que usamos eléctricamente aquí tenemos la herramienta que nosotros hicimos miren aquí está el fusible 60 amperios y le pusimos a dos pinzas así que lo que vamos a hacer rápidamente es ver en el escáner si ya hay activación o porcentaje de Duricycle de trabajo del abanico haciéndole el puente prendiendo el aire acondicionado vamos a conectarlo ahí y ahorita regresamos bueno rápidamente vamos a buscar aquí en el flujo de datos la activación en el fan 1 que habíamos visto anteriormente aquí está miren vamos a graficar esto y aquí dice que está alrededor de 10% que es casi una desactivación apagada vamos a proceder a encender el auto vamos a poner esto por acá y ese Duricycle de trabajo o esa activación debe aumentar así que tenemos listo el puente vamos a encender este Audi y activar el aire acondicionado ok y lo activamos prendemos aire acondicionado ahí está prendido el aire acondicionado AC y como escucha ok vamos a prender la luz miren está extendido los abanicos vamos a ver cuánto cambia el Duricycle aquí en la tableta tenemos un Duricycle de 62% lo pueden ver así que está bajando el Duricycle 46% lo está como andando la computadora 34% 30% vamos a ver si el fusible no se haya quemado y se quemó entonces va a haber un problema con los abanicos los fusibles no se queman ya gratis así que vamos a darle vamos a darle un tiempo y ver que si el fusible se quema o a ver por qué se quemó si el fusible o si hubo un corto o pusieron la batería al revés no sabemos bueno ya tiene alrededor de 20 minutos encendido el vehículo con el abanico no se ha apagado ni quemado el fusible este vamos a hacer una prueba rápida aquí tengo un gancho amperimétrico que lo vamos a utilizar para medir el consumo de amperios para ver cuánto amperaje está consumiendo ese abanico así que lo van a poner en alrededor de 100 amperios lo ponemos en cero lo calibramos en cero y ponemos desde aquí directamente donde está el fusible y ver cuánto amperaje está creo que lo hemos movido porque se apagó hemos movido el el conector vamos a tratar de conectarlo de nuevo ahí está conectado y ahora vamos a ver aquí cuántos amperios amperios y alrededor de 30 30 amperios miren 33 amperios 34 cuando despega 35 35 amperios ok cuando inicia va a empezar a decaer me imagino así que vamos a ir a conseguir ese fusible parece que es un main fuse y pues ponérselo y estarlo manejando y chequeándolo bajo pruebas a ver cómo cómo se desempeña volvemos aquí con el audi este pues latimosamente no encontramos el fusible original como debe de ir pero aquí tenemos uno a la mano que nos facilitaron de 80 amperios del mismo tamaño que marca en el diagrama así que pues vamos a poner esto momentáneamente ya que ya que llegue el fusible grande ya que lo ordenamos pues le ponemos el original así que vamos a proceder a ponerlo aquí encima y atornillarlo y ver cómo se desempeña el automóvil y seguirlo manejando ok regresamos vamos a la parte final del audi ya tenemos un buen rato este encendió el vehículo aquí tenemos el dato del abanico pulling fan una activación y lo tenemos al 46% vamos a apagar el aire acondicionado rápidamente para que vean que el porcentaje cambia del duty cycle ahí lo apagamos y como pueden ver la desactivación y se juega al 10% ok yo creo que el 10% es el número básico no están encendidos los abanicos pero toma de referencia a ese número este están apagados vamos a encenderlo de nuevo y debe irse de nuevo la activación hacia arriba miren 48% y pues los abanicos están encendidos sin ningún problema así que pues ya tenemos alrededor de una hora con este vehículo vamos a entregarlo lo que nosotros vemos aquí y lo comentó el cliente que él cambió el alternador y después que cambió el alternador este problema suscitó así que pues hay un claro indicativo que quizá no desconectaron la batería y pues pasó esto lastimosamente chocó el cable a tierra o hizo contacto a tierra y ese es un cable main que viene del alternador de la batería así que pues ahí hubo un corto así que ya tenemos un buen rato y no sé no sé qué más fusil ni nada vamos a dar esto por terminado recuerden no olviden suscribirse al canal darle dejar un like al video dejar su comentario aquí estamos es viernes ya mañana pues el último día del trabajo es sábado y ya estamos por irnos saludos desde Houston Texas la tierra espacial